¡Winny! ¡Lativas el público! ¡Y vas a mostrar tu músculo! ¡Brazo derecho! Cuando lo digas más hacia el derecho te va a decir ¡Wow! ¡Brazo derecho! ¡Brazo izquierdo! ¡Pencho! ¡Espalda! Y por último, el bíferi Estén a la pierna, salen por ti El que no tenga que salir aquí Y hace ¡Ok! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido de largo así! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Oiga! ¡Yo dije sensual! ¡La primera pose ahí! ¡Oiga! ¡Cierra el centro! ¡Calgando! ¡La cucharita se mete en Dios! ¡Tercero esquino! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Y por favor, la premita! ¡Oiga, pero qué sensualidad! ¡Viene al centro! ¡Se pone la espalda! ¡Y se quita la camisa! ¡Aquí está lentamente! ¡Mujer! ¡Y se viene! ¡Arriba! ¡Espacio de México! ¡Eco de la pierna! ¡Y se viene! ¡Sí! ¡Cantino el público! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido de izquierda! ¡Y se viene! ¡Ahí va! ¡Oh, ya! ¡Presena me salió con lejos! ¡Wow! ¡Eso es! ¡Presena me salió! ¡Oh, ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Y llega! ¡Oh, ya! ¡Tencero pose! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Sí, sensual! ¡Oh, ya! ¡Contentador y todo! ¡Al centro! ¡Se pone! ¡Oh, ya, ay! ¡Usted no va a vestir un entero! ¡Ese es cariño! ¡ Superman! ¡I cô Katy! ¡Usted no va a vestir un entero! ¡Oh, ya! A la tercera esquina Ahora viene lo más importante Lago en medio Y la camisa se arriba Se pone espalda Se quita la camisa Derectamente ¡Mujeres! ¡Misterio! ¡Mujeres! 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 ¡Mujeres al cuerpo! ¡Mujeres a ojo! ¡Mujeres que bloquea! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Espondra! ¡Y el sube! ¡Muy bien! ¡Aplausos! Vamos a ir bailando España Recuerde La mujer encima Cierra la pierna Tranquila Eso es Recuerde que usted va a motivar a su pareja Con palabras Alentosas ¡Sigue mi amor! ¡Dale mi amor! ¿Ok? ¿Cómo va a decir soy macho? ¡Sigue papi! ¡Sigue! ¿Ok? ¿Cómo va a decir? ¡Sol pato! ¡Sigue papi! ¡Sigue! ¡Sol pato! ¡Sigue papi! ¡Sigue! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y al tres! ¡Sol pato! ¡Sigue papi! ¡Sigue papi! ¡Sigue papi! Tiene que salir a rodillas ¡Va! ¡Sigue papi! ¡Sigue papi! ¡Sigue papi! ¡Sigue papi! ¡Aplausos! para el participante número 3 oiga, 4 y 4, oiga, bien aplauso, aplauso, aplauso oiga, la vida quedó con mis varios venga por acá el participante número 2